¡Hola y adiós queridos amigos! Hoy vengo acá a ustedes a hablar sobre los finalistas del episodio número 1. ¡No! No, señores y señores. ¡No! Algo increíble ha pasado ayer. Cuando estaba cerca de cerrar la votación del episodio número 1, ¡un llamado divino! Un llamado de la gente de Cial, pensó en documentaria deportiva, pensó Cial, me llamaron y dijeron, Brazuca, no vamos a dar solamente un Cial por semana. Vamos a dar 3 Cial por semana. Sí, eso fue lo que yo pensé. Así que, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Tendremos 3 jugadas de la semana, todas las semanas. Sí, estoy con ustedes, lunes, miércoles y viernes, acá, en jugadas de la semana. Por lo cual, por lo cual, en el día de hoy, conoceremos no solamente las 10 jugadas del episodio número 2, sino también el gran ganador del episodio número 1. Así que, estate muy atento, muy atento, porque el ganador va a aparecer en la mitad de los videos. Así que, mira todo el video, conoce al ganador y ahora los dejo también con las jugadas del episodio número 2. ¡Ma, si tienes una noche buena... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido, puedes tener una fecha muy atenta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido, puedes tener una fecha muy atenta! ¡Vamos! 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 Bueno, 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 bueno. Una pausita. La pausita para conocer el gran momento que suene los tambores. ¡Muy bien! El gran ganador del episodio número 1 y primer ganador del 2019 fue... ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, mi amigo! ¡Eh! Te estoy esperando acá, así que mandame allá por mail. Vamos a coordinar. Venís a buscar esta hermosa y documentaria 2019 del Juegas de la Semana con Sialf. Y nada, venís. Vamos a sacar la fotito, vamos a hablar un poquitito. Dale, seguimos con las jugadas de esta semana. ¡Vamos, Gonza! ¡Oh! ¡Vamos, Gonza! ¡Oh! ¡Vamos, Gonza! ¡Oh! ¡Vamos, Gonza! ¡Oh! ¡Vamos, Gonza! 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 Fantásticas Así que ya sabes La votación ya está abierta Ahí en nuestro canal de Youtube Abajo en los comentarios del video Corre, corre, corre ¿Por qué? Porque tenés solamente hasta el jueves A las 23.59 Eso mismo, porque el viernes Vamos a saber quién fue el ganador del episodio Número 2 Y si vos querés participar acá con nosotros En el Jueves de la Semana Ya sabes, enviame tu jugada Para webmaster.com.ar Junto con tu nombre Apecio, club y categoría Pues en división, si vos participas En sala o femenino, sin ningún problema Y veteranos Por favor, manden sus videos Queremos verlos acá con nosotros Así que Los veo viernes, un beso enorme Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil